Gustavo, adelante. Buenas tardes, Patricia. Nos encontramos en el Salón Dorado de Palacio de Gobierno, donde en estos momentos se inicia la ceremonia de la firma del Plan Renovado de Asociación Estratégica Perú-España. Escuchemos. Este Plan Renovado de Asociación Estratégica es una herramienta fundamental para relanzar, profundizar y ampliar las relaciones con España en un contexto político-económico favorable para ambos países. El Plan Renovado de Asociación Estratégica Perú-España incorpora aportes relacionados con la reducción de la desigualdad y el desarrollo con inclusión social. La promoción del empoderamiento de los jóvenes, las mujeres, las personas con discapacidad y las poblaciones indígenas. La orientación de esfuerzos para ampliar la difusión y eficacia del Convenio sobre Seguridad Social, suscrito entre el Perú y España en el 2003. La implementación de manera efectiva del actual sistema de reconocimiento mutuo de estudios, títulos, diplomas y grados académicos, entre otros. Firma por la República del Perú, el señor Presidente de la República, Ollantumal Atasso. Por el Reino de España, el Presidente del Gobierno Español, excelentísimo señor Mariano Rajoy. Se procede a la firma del documento. Es la ceremonia de suscripción del Plan Renovado de Asociación Estratégica Perú-España que fue suscrita el año 2008 y que esta vez se renueva con la intención de fortalecer la relación bilateral entre ambas naciones. Este plan renovado contempla la colaboración y contribución en materia de temas de derechos humanos, fortalecimiento de relaciones con la Comunidad Europea y la Comunidad Iberoamericana. En estos momentos ambos mandatarios intercambian los documentos que establecen con la firma de este plan. Se va a proceder en estos momentos a la declaración conjunta de ambos mandatarios. Escuchemos. Excelentísimo señor Don Mariano Rajoy Bray, Presidente del Gobierno Español. Dignísimas personalidades que acompañan a esta delegación tan importante que hoy día nos visita al Perú. Señores Ministros de Estado, señores embajadores, queridos compatriotas, primero quiero dar la bienvenida a don Mariano Rajoy, un amigo del Perú y a través de él al pueblo español, con el cual nos unen lazos que son indestructibles y que más bien tenemos que fortalecerlos. El día de hoy, don Mariano, el Perú se siente regocijado de tenerlo usted aquí. Sabemos que es la segunda vez que visita Lima y esperamos que haya una tercera vez y esta vez, como le dije, con la familia también, porque además de representar al Gobierno Español en lo personal, lo considero un amigo. Y también quiero manifestar nuestra voluntad de fortalecer las relaciones de integración con España en todos los ámbitos. El ámbito cultural, en el cual nos une el mismo idioma, una historia compartida. En el ámbito económico, en el cual sabemos que las inversiones españolas en el Perú son inversiones importantes en la economía nacional y también en el ámbito social, porque aún con la crisis que vive Europa, España se ha mantenido como el principal país en el ámbito de la cooperación con el Perú, lo cual agradecemos. Asimismo, agradecemos, don Mariano Rajoy, agradecemos a España por su participación que ha permitido la suscripción del acuerdo multipartes entre Perú, Colombia y la Unión Europea. y también agradecemos la atención que viene dando su Gobierno a las comunidades, a la comunidad peruana que se encuentra hoy en España. Sabemos que ustedes han tenido un plan, un programa de permitir el retorno de familias peruanas que así lo deseen, y desde aquí también aprovecho para instar al Congreso a que apuremos la ley de retorno que el Ejecutivo envió ya el año pasado al Congreso de la República. El día de hoy, en esta jornada, hemos podido revisar el panorama mundial, el panorama particularmente de Europa, el panorama latinoamericano. Hemos podido intercambiar ideas, intercambiar experiencias. Ha sido un tema muy importante, destacado por don Mariano Rajoy, el tema de la importancia de la educación, la importancia de invertir en la inteligencia de los jóvenes para desarrollar capacidades y consolidar el crecimiento económico que viene teniendo el Perú, además de consolidar las políticas de Estado. Hemos revisado el panorama económico, la situación comercial, y lo que hemos demostrado es la voluntad política para mejorar las condiciones de nuestras inversiones, tanto peruanas que hay en España como de España en el Perú. Nosotros, don Mariano Rajoy, somos un país con una economía que busca participar en diferentes foros a través de la integración y su participación activa. Somos un país que, además de lo económico, en lo comercial y en lo político, tenemos la participación en diferentes áreas como el Foro APEC y otros tantos acuerdos como la Alianza del Pacífico, en los cuales podemos apoyar como una plataforma a España en todos los temas que quisieran participar también en estos contextos. Además de eso, nosotros hemos señalado nuestra solidaridad con la Unión Europea y particularmente con España por el proceso difícil que están llevando a cabo y tenemos la convicción por las mismas fortalezas de España y de Europa que esta crisis será pasajera y que España demostrará sus fuerzas, como ya lo viene demostrando, que es superior a sus dificultades. Gracias, don Mariano Rajoy, y a toda su delegación le doy la bienvenida al Perú. Muchísimas gracias, excelentísimo señor presidente de la República del Perú, Ollanta Humala, señores ministros, señora delegación española, señoras y señores, queridos amigos. Y quiero expresar en primer lugar mi satisfacción por encontrarme hoy en Lima y mi más sincero agradecimiento al presidente Humala por esta invitación. Mi visita es continuación del viaje a España que realizó el presidente Humala hace ahora un año. Quiero subrayar que fue el primer presidente latinoamericano al que recibí en Madrid como presidente del gobierno de España en un encuentro que fue muy positivo, que fue muy cordial y desde mi punto de vista personal muy agradable. Y ya se sabe que al final quienes gobiernan, quienes hacen política, quienes quieren trabajar y construir son personas. Y creo que eso ha tenido sinceramente un claro reflejo en nuestras relaciones bilaterales. Quiero también aprovechar esta ocasión para transmitir a todos los peruanos el cariño de España y el afectuoso saludo de todos los españoles. En el encuentro que acabamos de mantener hemos podido constatar que nuestras relaciones bilaterales se encuentran en un momento extraordinario. Y creo que ambas tenemos la voluntad de que siga siendo así en el futuro. Hemos repasado diversas cuestiones de interés común para Perú y para España. Hemos hablado de la situación de España, también de la situación de Perú y de la situación regional. Después del encuentro, como ustedes habrán tenido ocasión de comprobar, hemos firmado un plan renovado de asociación estratégica. Es decir, un documento que actualiza los mecanismos de concertación política que establecimos en 2008. El objetivo es que nuestras relaciones se doten de más instrumentos más ágiles y más dinámicos acorde con la relación renovada que queremos. De las cuestiones que hemos tratado, quiero destacarles algunas que me parecen particularmente relevantes. Ambos países coincidimos en que el lugar central de nuestras relaciones son los ciudadanos peruanos y españoles que viven y trabajan en uno y otro país. Contamos en España con la presencia de una importante colectividad peruana perfectamente establecida entre nosotros. También la colectividad española asentada en Perú es numerosa y está plenamente integrada gracias a su esfuerzo y a la generosidad de los peruanos. Ambos países valoramos y reconocemos su trabajo y su aportación al conjunto de la vida social, económica y cultural de Perú y de España. En el ámbito económico hemos podido comprobar que a pesar de la situación económica que atraviesan Europa y España, nuestra relación no sólo no se ha visto afectada, sino que arroja datos positivos tanto en lo que se refiere al comercio bilateral como a las inversiones. Nuestros intercambios comerciales superan los 2.000 millones de euros con un claro superávit en favor de Perú. España es también el primer inversor en Perú, con unas inversiones acumuladas de casi 3.000 millones de euros. A pesar de que estas cifras son positivas, nuestro potencial de crecimiento es aún enorme y en esa tarea debemos centrar nuestros esfuerzos. La pujanza de la economía peruana está trayendo a grandes, pequeñas y medianas empresas, así como a profesionales españoles que quieren aprovechar las oportunidades que ofrece un país confiable y próspero. Como ya habíamos hablado en Madrid, queremos animar también a los empresarios peruanos a que apuesten por España, a que exploren las posibilidades de nuestro mercado y hagan más presente a Perú en nuestro país. Como saben, España ha sido el primer socio de Perú en materia de cooperación al desarrollo en sectores tan importantes como la educación, el agua y saneamiento, medio ambiente o conservación del patrimonio. Nuestra aportación se complementa con la importante contribución de las empresas españolas aquí radicadas a través de sus programas de responsabilidad social, corporativa y de su compromiso de permanencia. España continuará impulsando en los próximos años de manera decidida la cooperación educativa, porque estamos convencidos de que el capital humano es el mejor activo de un país y su mayor seguro de crecimiento y de desarrollo. Por ello es preciso invertir en las personas, ampliando y mejorando su formación. Nuestra cooperación ha sido notable en el terreno de las becas. Solo el programa de formación de recursos humanos de la Agencia Española de Cooperación ha concedido casi 7.500 becas en 2002 hasta 2012 y más de 2.000 ciudadanos peruanos cursan cada año en España estudios universitarios y de posgrado. Y queremos que sean más. También, como recordaba el presidente Humala en su intervención, la primera, hemos hablado de la situación regional. Para España, América Latina es y seguirá siendo una prioridad política. Yo mismo he visitado México y Colombia en mi primer año de mandato países a los que se suma ahora esta visita a Perú y mi viaje a Chile hoy mismo en una política que me propongo continuar. Deseo una relación de igual a igual, de doble vía y de beneficio mutuo. Hace apenas dos meses tuvo lugar la Cumbre Iberoamericana de Cádiz en la que tuvimos el honor de contar con la presencia del presidente Humala. Quiero agradecer al gobierno cubano su protagonismo y sus contribuciones, porque para España aquello era muy importante, como todos saben. De aquella cita salimos con el propósito de lograr para la comunidad iberoamericana una presencia más decisiva en el ámbito internacional en unos tiempos tan cambiantes y tan exigentes como los que vivimos.